Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, La Voz del Poblador, el canal nacionalista de Chile. La Voz de Rubinstein, La Voz del Poblador, el canal nacionalista de Chile. Ha sido el Coco Legrán, de quien me declaro un gran admirador. Recuerdo en mi niñez a Filulete. Recuerdo a otro cómico que hacía películas cómicas de contenido político. Un señor de apellido González, que era extremadamente cómico. Pero en el día de hoy, en la prensa de hoy, en el EMOL, aparece quizás el mejor chiste del año, yo diría. Porque Guillermo Tellier anuncia que tendrán un candidato presidencial, que si hay primarias ellos irán a primarias y si no tendrán que ir a primera vuelta y el que pasa segunda vuelta deberá ser apoyado por todos los demás. Hasta ahí va todo bien, pero es aquí donde viene el chiste y agrega. Estamos trabajando en un programa de gobierno. Créame que cuando leí la palabra no me no me mojé los pantalones solamente solamente porque andaba con pañales. De la risa que me dio. Si alguien alguna vez ha visto un comunista trabajando o un comunista trabajador, entonces esa persona se ganó el cielo. Porque los comunistas tienen en su bandera o en el trapo ese, porque eso no es una bandera, en el trapo ese, una hoz y un martillo. La hoz para decirle al al proletariado que tiene que trabajar duro el martillo para que les construyan sus casas, el mismo proletariado, mientras los hueones se tiran las bolas en alguna oficina o en algún lugar de vacaciones. Porque el comunista nunca jamás ha trabajado en su vida. Son todos de pulmones vírgenes. Pero bromas aparte es un gran, es una gran, gran noticia. Porque. Era necesario que el Partido Comunista se presentara con candidato propio. A las elecciones, a las elecciones presidenciales especialmente. Y le digo por qué. Porque hasta el día de hoy todos hemos elucubrado. Que es muy diferente a decir con certeza cuál es el real número o cuál es el real punto de apoyo que tienen el Partido Comunista en Chile. Y yo creo que es muy, muy importante saber cuántos son los cuatro pelagatos que apoyan al Partido Comunista. Yo desde ya voy a hacer este vaticinio. No pasan del 4.5 al 5% en todo el país. Y José Antonio Kass probablemente los va a doblar. José Antonio Kass probablemente llegue al 10 o al 12%. Pero qué buena idea tuvo el pulmones vírgenes de Guillermo Delier. El autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del presidente Pinochet. Y que después arrancaron como ratas. Y que todavía hay algunos arrancando. De traer, de presentar un candidato presidencial. Gran, gran idea. Por fin sabremos cuáles son los puntos que calza el Partido Comunista. Porque es el Partido Comunista sin tener representación alguna de la ciudadanía. Porque un 3, un 4 o un 5% no representan a nadie. Y tienen a Sebastián Piñera en pelotas y a poto parado. Yo quiero ver qué tanto respaldo tienen en las elecciones presidenciales. Y ojalá, ojalá, las fuerzas libertarias de este país, las fuerzas nacionalistas. Y no voy a nombrar a la derecha porque para mí la derecha no existe en Chile. De ningún tipo. Ninguno. La derecha murió. Se infringió. Se suicidó. Pongámoslo de esta manera. Se suicidó. Por lo tanto yo, en mi léxico, la palabra derecha sale. Voy a hablar de nacionalistas y de patriotas. Ojalá los nacionalistas y patriotas podamos encontrar al candidato que pueda liderar a todo el movimiento nacionalista chileno y patriota chileno. A una gran victoria en las elecciones que vienen. Para eso deberemos trabajar muy duro. Para eso debemos empezar a tomar acciones que sean de corte nacionalista. Y como no solo en mi canal es criticar, porque se me ha criticado de que yo critico mucho. Claro, ese es el propósito de este canal. Criticar lo bueno y ensalzar lo malo y ensalzar lo bueno. Reconocer lo bueno. Desgraciadamente, en el último tiempo, no hay nada bueno que resaltar. Porque no me van a decir ustedes que vamos a hacer un asado en la Plaza Italia para todo el país por el 10% que los políticos generosamente nos dieron. Pero de nuestro propio dinero. Y del cual la gente está en este momento ya están pensando cómo gastarlo en vez de ponerse a pensar cómo recuperamos el otro 90%. Porque ese 90% nos lo van a robar. Yo sé que hay muchos aquí que dicen y me critican en el canal de que yo soy pesimista. No, yo no soy pesimista. Yo tengo demasiados años en mi vida como para ser pesimista. Que si a mí ya me quedan, me quedan las puras patas y el buche en este planeta. Lo que soy es realista, que es muy diferente. Porque yo he vivido lo que muchos de los ignorantes, de los jóvenes ignorantes de hoy en día, no tienen idea de qué fue lo que pasó. Y cómo llegamos a toda esa debacle. Y cómo estamos llegando otra vez, una vez más, al punto de partida. Porque los chilenos somos así. Y en eso el coco, el coco le grande tiene mucha razón. Cuando dice el chileno, todo lo deja para mañana. Y cuenta el chiste de la casa que se está lloviendo por todos lados. Y la mujer le dice, oye, pero haz algo. Se está lloviendo la casa, puta la weá vieja. Mañana mismo lo arreglo. El coco tiene toda la razón. Así somos los chilenos. Pero volviendo al punto. Las ideas nacionalistas tienen que empezar por casa. Tienen que empezar por cambiar nuestra mentalidad, estimados compatriotas. Tenemos que aprender a dejar de depender de la basura china que nos llega. Aunque sea barata. Sigue siendo basura. Hay que dejar de depender del politicucho o del alcalducho que le manda una caja de comida al vecino para ganarse el voto. Porque en ese concepto, en ese contexto, nos están tratando como si fuéramos todos unos ambleados venezolanos. Así nos están tratando los políticos hoy en día en Chile. Y una buena manera de empezar es empezar por preferir los productos fabricados y producidos en nuestra patria. Y me voy a referir a unos cuantos artículos que se producen en la patria y que debemos darles preferencia al momento de comprarlos para incentivar al emprendedor, para incentivar la industria nacional, para incentivar el engrandecimiento de nuestra patria. Dejemos de comprar las carnes o los productos envasados que llegan de China. Es mejor comprar en la feria al feriante chileno. No es. Hay que darle preferencia a la gente de la patria. Solo así podremos salir adelante. Hoy en día uno va a la feria y se encuentra que hay 20 puestos. 15 son de haitianos, peruanos y de otras nacionalidades. Y 5 son chilenos. Y es muy fácil darse cuenta. Porque el chileno siempre es de que cerita, que cerita, que lo de ayer, que cerita. En cambio los otros, en su acento y su modo de hablar, uno se da cuenta inmediatamente que no son chilenos. Los productos artesanales. Dejle preferencia a los productos artesanales. Si quiere hacer un regalo, regale algo artesanal, algo hecho por algún chileno. Dejle trabajo al chileno, estimado compatriota. Contrate un chileno. Si hay que hacer limpieza en el jardín, que lo haga un chileno. Si hay que estacionar vehículos, dele trabajo a un chileno. La patria está primero. Lo demás viene por añadidura. Y si usted cree que el Partido Comunista va a jugar limpio en las elecciones presidenciales, déjeme decirle esto. Bueno, si usted cree eso, es bien poco lo que ha aprendido de la vida. O es muy poco lo que ha leído sobre quién es el Partido Comunista chileno y lo que ha hecho. Lo que ha hecho. En alas de la liberación del pueblo. Qué bueno que el señor Tellier se saca la máscara y decide apoyar al camello Jadué. Claro que con esto. Una vez más. Deja en claro que el Partido Comunista. Es un partido. Patriarcal, como ellos dicen. Macho opresor. Y violador. Porque ellos tienen a la Camila Pellejo, que tiene tremendo Pellejo. Tienen a la chatera Isquiatziches. Y tienen a otras cuantas minas bastante apetecibles, para decirlo así, bien machista. Pero no, el hombre elige a uno de su propio sexo. Pero ahí, las feministas como la Camila Pellejo y todas esas comunistas feministas, macho opresor, macho violador y todas esas moncerca que ellos manejan tan bien. Ahí se quedan calladitas. Ahí no han dicho ni media palabra. Ahí ya el partido no es macho opresor. Entonces, ¿en qué quedamos, señoras feministas? ¿El partido comunista es o no es un macho opresor, violador, heteropatriarcal? ¿O es solamente cuando el heteropatriarcal es de derecha o sencillamente, aunque no sea de ningún partido, pero por el solo hecho de no ser comunista, lo es? Es aquí donde se ven las incongruencias de estos pseudo-intelectualoides de Feria del Bío Bío. Y me refiero a la Feria Persa de la calle Bío Bío, no del Bío Bío de la Araucanía, porque eso es otra mierda que está en llamas. Ese es un territorio que ya el Estado chileno perdió gracias al gentil auspicio del señor Piñera. De hecho, sin ir más lejos, ayer en la tarde trataron de volar el puente en Yaulleo una vez más. Y no van a parar hasta que lo destruyan y quede incomunicado el resto del sur de Chile. Y cuando ellos logren eso, van a declarar un territorio liberado. Pero, así está la situación. ¿Qué podemos hacer? Fácil. Empecemos por casa. Apoyemos a los emprendedores chilenos. Compremos productos chilenos. Comprémosles los productos a los feriantes chilenos. Compremos los productos a la gente en la vega que sean chilenos. Compatriotas, el nacionalismo empieza por casa. Es la única manera que podemos recuperar nuestro país de esta basura ideológica que nos está destruyendo desde las bases. Y no olviden, estimados compatriotas, que tenemos que unirnos y fijar un día, en cuanto se levante esta falsa pandemia que tan bien le ha caído a la cosa esa que tenemos en la moneda para mantenerse un par de meses más ganándose el sueldo, y debemos salir a las calles y reclamar todos al unísono por el resto que nos devuelvan el resto de nuestros ahorros previsionales. Nuestros ahorros previsionales son nuestros y no podemos permitir que en aras de un supuesto sistema solidario nos roben todo y los políticos se lo van a robar. Y cuando el país quede absolutamente en bancarrota, ahí mismo van a arrancar como ratas que son, porque así es la izquierda. La izquierda es como las langostas. Llegan a un sembradío, bajan y cuando se levantan ya no queda nada en el terreno. Es lo que se llama tabula rasa. Y así es, y así va a suceder. Después no digan que no se les dijo. Recuerden, este 10% que les están dando, no es que se los estén dando. Ustedes se prestaron ese dinero a sí mismo. Este es un dinero suyo, nadie se lo tiene que dar ni prestar. Y usted está en su derecho de pedir el 10, el 20, el 30 y sacar todo si usted quiere. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O sacamos todo nuestro dinero de las AFP O nos van a robar hasta el último centavo y vamos a quedar igualito que los argentinos, con los jubilados argentinos y comiendo de la basura como en la republiqueta de Venezuela. Estimados compatriotas, si eso es lo que ustedes quieren, pues no puedo sino sentir lástima. En mi caso, como lo he dicho antes, yo prefiero morir luchando por una causa justa, a que me maten de hambre, de parásitos y de miseria. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero, los nacionalistas siempre atentos y comprando productos a los nacionales. Dele preferencia a la industria nacional, al pequeño y mediano empresario y al emprendedor. Ese que empieza desde abajo con nada y empieza a salir hacia arriba, poco a poco, de la pobreza. Ese es el verdadero héroe de nuestra patria. El emprendedor que empieza solamente con una idea en su mente y con dos manos trabajadoras y empieza a luchar para salir de la pobreza. Ese es el hombre, esa es la mujer, ese es el chileno que requiere el monumento más alto jamás construido en nuestra patria. Que viva Chile y juntos siempre seremos más.